Hola que tal gente, si este es la parte 8 donde nuestro prota queda totalmente solo y un maestro lo rescata ya que toda su familia había sido eliminada antes de continuar no olvides dejar su maldita servida que eso me ayuda muchísimas gracias por todo su apoyo, así que gente comenzamos con el video Maestro dúo, ¿eh? ¿Cuáles son sus órdenes maestro? Deshazte de todos ellos, excepto por la chica que fue salvada por Wanju Eng Haz que todos los alumnos presentes se arrodillen y se abofeteen a sí mismos 100 veces y asegúrate de que cuando lo hagan, que sean con todas sus fuerzas y si notas que no usaron suficiente fuerza, rompales un diente y si mienten por cada mentira, rompele un dedo No tienes ni una idea del problema en el que se han metido a veces es mejor saber que tan grande es la diferencia entre el cielo y la tierra Ya saben lo que tienen que hacer, hagan lo que dice el señor Ye Pum, 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 ah lo siento, no nos atrevemos a hacerlo de nuevo mamá, quiero ver a mi mamá Hermano Ye, ¿eh? Wanju Eng, vamos a casa Hace 5 años me protegiste con tu bondad y 5 años después es hora de que te pague con mi fuerza Vemos que en otro lado estaban averiguando y dice No puedo creer que ese chico sea el hijo de Ye Tian La familia Ye era solo una pequeña familia en Tianchen ¿Cómo es que una persona así puede hacer tanto? La familia Ye ha sido destruida hace mucho, así que no hay nada que temer El principal problema es el poder detrás del grupo Tianchen Si lo eliminamos recibiremos las represalias de las fuerzas detrás de él Además la oficina de seguridad nacional probablemente lo está respaldando también ¿Ah? ¿Y qué si la familia Zhou y la oficina de seguridad nacional lo están respaldando? Este hijo de fruta eliminó a mi familia, es justo que me vengue No solo eso, lo eliminaré en frente de sus caras y los haré sentir la desesperación Maestro Chen, no tenemos que tomar tal riesgo Ya que el chico es un antiguo artista marcial, podríamos obligarlo a participar en una pelea En la plataforma para artistas marciales con una carta de vida o muerte De esa manera nadie podrá detenerlo No solo podrá eliminarlo fácilmente delante de todos, sino que podrá hacerse un nombre Y aunque la oficina de seguridad nacional y la familia Zhou quisieran oponerse No podrán hacer nada al respecto Todo amargo le dice, no puedo eliminarlo fácilmente cuando yo quiera Pero incluso si alguien como él tiene algo de cerebro, no aceptará tal desafío No dependerá de él aceptar o no, si el maestro Chen amenaza a su mujer ¿Cree que habría forma de que se niegue? Ja, 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 quiere luchar contra Ye Chen, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué no deja que me una a la fiesta? Le miran y se sorprende ¿Hian Bao Gou? No puedo creer que no me diera cuenta cuando ese viejo entró Su fuerza no es algo que se deba subestimar Así que es el maestro Hian, ¿qué es lo que le trae por aquí? Rápidamente, chuf, la señala Vine por este tipo ¿También le guardas rencor? Oh, la muerte de un hijo es algo que nunca se olvida Ja, 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 ja Bien, en ese caso, de ahora en adelante La familia Chen y Hian serán aliadas Por favor, siéntese maestro Hian Hace un momento escuché que querías pelear con ese tipo En el escenario de artes marciales Para evitar la oficina de seguridad nacional Y la familia Shou, ¿no es así? Pero tengo un mejor plan Descubrí que hay dos chicas que están teniendo una aventura con él ¿Podemos enviar a alguien para que secuestren a una de ellas? Por un lado, esta es la forma más segura de descubrir su verdadera fuerza Y por el otro Quiero que sufra tanto como sea posible Ya que eliminarlo en el escenario de artes marciales sería demasiado fácil Por esta razón, la familia Hian está dispuesta a enviar a tres de nuestros mejores hombres Jejeje, eres un hombre inteligente El que se te haya ocurrido, esto lo demuestra Bien, yo también enviaré a cuatro de mis discípulos más fuertes Veamos cómo ese chico se las arregla para resolver esta situación Al día siguiente, casa de Sun Ji ¿Cómo está? ¿Ciarro Sue? ¿Qué es lo que les pasa? No lo sé, anoche vino a casa con los ojos chinchados Por lo que es probablemente que haya llorado mucho No quiere decir nada, solo duerme y aún no se ha levantado Más tarde la dejaré, el desayuno en su cuarto Olvídalo, si ella no quiere decir nada, solo déjala y no le sigas preguntando Yo iré a la escuela a ver a Aeng Shi Acuérdate de ir a trabajar también o te descontaré el sueldo De pronto la agarra, nuestro prota Tú, ¿sigues siendo el mismo Yeche? No te he visto en cinco años, pero siento que ahora eres un extraño Casi una persona diferente Tu personalidad y métodos son incomprensibles para mí Como si estuviéramos en dos mundos diferentes Después de todos estos años he aprendido que solo hay dos maneras de vivir O te dejas cambiar por las reglas o las cambias Y yo soy de la segunda Pero no le des tantas vueltas al asunto No importa por lo que haya pasado, siempre seré yo Todo lo que hago es mi propia elección Nuestro prota llega a la escuela, estaba con su compañero Ah, ¿es él? ¿Es el hermano mayor de Wang Yu-en? ¿El más despiadado de los hombres despiadados? Nuestro prota se da cuenta y le dice ¿Qué tanto están mirando? ¿Les parece esto interesante? ¿Por qué no entran y vienen a echar un vistazo? Lo siento, lo siento, ya me voy Lo lamento, discúlpame las molestias No nos elimines, por favor Jajaja, parece que después de lo que pasó ayer Nadie se atreve a intimidarte de nuevo ¿Intimidarme? Todos los alumnos miran hacia abajo y cambian de carril cuando me ven Como si les estuviera intimidando ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué me tienen tanto miedo? Miedo de mi fuerza Si en el mundo todo se basa en la fuerza Las reglas son solo una herramienta para mantener a raya a los débiles Pero nunca para los fuertes Y ahora, tú también tienes la oportunidad de ser fuerte No te obligaré Tú eliges No hay necesidad de elegir Nunca permitiré que nadie vuelva a humillarme a mí y a mis padres Muy bien, esta es la técnica del trueno De la nube púrpura Esto te dará la respuesta que busca para ser más fuerte Debes memorizarlo todo hoy mismo Y cuando termines, quémalo para que nadie más se entere Hermano Chen, ¿cómo podría? Esto es... Sí, es exactamente lo que crees que es Por último, debo recordarte que el camino de las artes marciales es extremadamente peligroso La clave es mantener tu corazón Si no sabes algo, pregúntame Voy a decirte algo sobre el antiguo mundo de las artes marciales Así que escucha con atención Nuestro prota piensa, no puedo cuidar de él para siempre Tiene que ser capaz de defenderse por sí mismo De pronto suena su celular Ye Lin, Ye Lin Tian, ¿qué ocurre? Maestro, tenemos un problema Se han llevado a la señorita Xia Las personas que había enviado para protegerla han sido eliminadas ¿Qué? A jugar por las heridas de mis hombres Me temo que el responsable fue un gran maestro Lo siento maestro, estoy dispuesto a ser castigado por mi incompetencia Ahora no es el momento de hablar de castigo Ye Lin Tian Usa todo, todo lo que tengas para encontrarla ahora mismo Y si no la llegas a encontrar Todo entre tú y yo habrá terminado Sí Y si tengo asuntos urgentes que atender No olvides lo que te he dicho Hermano Chen, tú Nuestro prota salta del piso Maldita sea hermano Chen, este es el quinto piso Fum, fum, fum Se va rápidamente y él se queda muy sorprendido Dios mío, ¿él sigue siendo un ser humano? Nuestro prota se acerca Y le dice Así que ya estás aquí Pensé que eran ustedes, la familia Xia Pero parece que es otra persona ¿Cómo podría atreverme a hacerle algo a mi propia hija? ¿Qué pasó con lo que me prometiste? ¿Me diste tu palabra? La señal de brazalete y vida de Ruxue Se ha desaparecido ¿Así es como proteges a mi hija? Nuestro prota le agarra la muñeca y le dice Solo dame un día y lo traeré de vuelta a casa sana y salva Y si no compro mi palabra, puedes hacer lo que quieras con mi vida ¿Me importa una miércoles tu vida? Ya he pedido la cinta y las cámaras de vigilancia Así que no importa cuánto me tome Usaré todas mis fuerzas para encontrar a mi hija Nuestro prota se sienta en una cama y piensa Pues el rastro de ahora dejado en la habitación Parece que fue un gran maestro Probablemente vinieron por Cielo C para atacarme a mí Ahora necesito a alguien externo Su red de información debería ser capaz de ayudarme Ah, de pronto suena su celular Hola, hola Bastardo sobebiente de la familia Ye Y bien, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes nervioso? No sé quién eres y no quiero saber lo que estás tramando Deja ir a Ruxue ahora y esto terminará aquí O de lo contrario tendrás una muerte horrible Ja, parece que no lo entiendes Este es el cabello de Cielo C que encontré en la habitación No debería usar ese hechizo pero ahora no tengo elección La fuente de la claridad es la fuente de la turbidez Y el fundamento de la quietud es el movimiento Puede ser siempre puro, todo el Cielo y la Tierra volverán Aclara tu mente y tu espíritu será claro Naturalmente los seis dedos no surgirán Y los tres venenos serán eliminados Mira dentro de tu mente Y tu mente estará libre de sí misma Mil millas para encontrar a alguien Contenedor, grúa Marbeilu Es una grúa dentro de un contenedor En el puerto de Beilu De pronto Oh, maldición Esta técnica de búsqueda es demasiado fuerte para el cuerpo Por suerte no pasó nada De lo contrario Mi entrenamiento se habría estancado Ahora sé dónde estás Puerto de Beilu En Hianche No creo que la situación esté yendo como esperaba Aunque soy yo quien tiene al rey Porque él ahora me amenaza a mí en su lugar Además colgó el maldito teléfono ¿Qué demonio fue eso? ¿Qué clase de Gil haría eso? Hian Son ¿Qué te dijo ese chico? ¿Estaba desesperado? ¿Cuándo vendrá a morir? Sobre eso me amenazó y colgó Ni siquiera tuve tiempo de darle mi dirección Me pregunto si realmente tiene deseo de salvar a esa chica Entonces, ¿qué demonio está haciendo Ye Chen? ¿Acaso no le importa la vida de su propia mujer? Piensa, su actitud no es el mayor problema Le dije que secuestrará a Sun Ji Pero ese Gil trajo a Cielo Sué Por la forma de actuar de esta mujer Y sube que tenía un plan Pero no me hicieron daño Y me dieron agua regularmente Eso significa que probablemente sabía quién era yo Y temían que me pasara algo ¿Cuál es su propósito al usarme como Ren? ¿Es para amenazar a la familia Xia? No, no lo creo Nadie en Hian Chen se atrevería a hacer eso Bebe A menos que me digas quién eres ¿Sabes lo que acaban de hacer? ¿Sabes lo que significa ofender a la familia Xia? Vete al demonio Si no quieres beber o no No me importa Un diablo Te he dado algo de cara Pero sigues actuando toda arrogante y altanera ¿Crees que no puedo eliminarte? ¿Crees que no tengo lo que se necesita? ¿O que no puedo eliminarte solo porque me importa mi vida? Tin, tin, tin Los censores están respondiendo ¿Alguien está viniendo? ¿Eh? ¿Cómo es que ese chico ha llegado al puerto? No, de ninguna manera Puede ser él Ni siquiera tuve tiempo de darle mi dirección Tal vez tenga una forma de encontrar a alguien Después de todo Por la información que me dieron Es muy reservado y misterioso Probablemente tenga su propia red de información O puede que no sea él Quizás podría ser un extraño que ha venido aquí por error Pero incluso si es él no importa Los cuatro discípulos que fuimos enviados aquí por Chen, Yuan, Li Son todos grandes maestros Y los tres miembros de mi familia son todos medio maestros No importa lo poderoso que sea Nosotros nos encargaremos de Eliminarlo Y le mira a nuestro prota Que había acabado con todos Nuestro prota al mirar que viene Le mira bien feo Y él se asombra Y está todo tenebroso Oh, aún queda otro más Imposible, imposible Aunque los cuatro discípulos de Chen, Yuan, Li Acaban de entrar en el reino de gran maestro Seguían siendo grandes maestros ¿Cómo pudieron ser eliminados tan rápidamente? Esto es absolutamente imposible No, tengo que escapar ¿A dónde crees que vas? Tú también tienes que morir Le agarra de la cara y él se sorprende Lo estampa contra el piso No, no me elimines No podrás soportar las consecuencias Por el sonido de tu voz parece que eres tú con quien hablé Te di una oportunidad de vivir pero no lo tomaste Ahora No tienes elección Vine aquí para salvarte ¿Eres tú? Nuestro prota lo corta ¿Por qué eres tú? Nunca podría haber imaginado que serías tú que me salvaría Bueno, ¿quién más lo haría? De todos modos, me alegro de que no estés herida Todavía puedes caminar, vamos a casa ¿Eso es sangre? ¿Qué fue lo que pasó? No solo te colaste aquí para rescatarme ¿Dónde están los que me secuestraron? Están todos eliminados, ninguno queda vivo Dios mío Y piensa Aunque nunca he cultivado en mi vida He visto a muchos artistas marciales antiguos Por lo que puedo decir con seguridad Que ellos tenían un aura fuerte Y aún así, todos ellos juntos No pudieron vencer a Yechen solo Escuché a mi padre Que el genio de la familia King Con el que quiere que me case También es un artista marcial Pensé que no había comparación Pero ahora que lo veo Parece que Yechen no está nada mal Si eres suficientemente fuerte Tal vez mi padre cambie de opinión Espera ¿Por qué quiero que cambie de opinión? No eso significaría Que quiero que Yechen se case conmigo Pero pensándolo bien Eso no parece ser mala idea De pronto le agarra ¿Qué estás haciendo tan repentinamente? Como vi que no reaccionabas Pensé que estabas demasiado asustada Y no podías caminar así que te cargué O lo malinterpretaste ¿Quieres que te baje? No, aunque no es bueno que me lleven de esta manera No quiero caminar sola ¿De acuerdo? Si lo pienso bien Aunque este tipo es raro Es bastante confiable Tal vez él pueda ser mi ancla de salvación Patio y la familia Han Vemos que están viendo todo lo que hizo nuestro prota Esto debe ser una broma Cuatro grandes maestros del reino de la transformación Y tres grandes maestros en medio paso No pudieron eliminar a un joven de 20 años Es tan humillante Afortunadamente ya hemos asegurado nuestra mano De lo contrario Aunque hubiéramos luchado A pesar de que estábamos seguros de derrotarlo Probablemente no habríamos sido capaces de eliminarlo Hasta ahora parece que Ye Chen Es al menos tan fuerte como cualquier miembro De la lista de los grandes maestros Pero todavía no puedo creerlo Ha estado entrenando artes marciales Durante al menos 5 años Pero incluso si es un demonio No debería haber alcanzado tal nivel Maestro Chen ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Seguimos con el plan de desafiar a este chico En la plataforma de artes marciales? Claro que sí Él eliminó brutalmente a mi gente Y si dejo las cosas como están La ira que tengo contenida en mi cuerpo No permitirá que mis artes marciales mejoren Pero por alguna razón Tengo un buen pensamiento cuando lo miro Si se atreve a luchar Le pediré al maestro Yuan Que sea el juez ¿El maestro Yuan ¿Te refieres a ese maestro Yuan Que una vez entró en la lista De los primeros 400 grandes maestros De Huaxia? Exacto Me gustaría ver cómo puede ganar este chico En la noche Casa de Sun Ji ¿Estás bien, Ruxue? ¿Por qué fue que te secuestraron? ¿Estás herida? Mamá, estoy bien No me pasó nada Todo fue un malentendido ¿Un malentendido? ¿Qué clase de malentendido haría? Que alguien derribara la puerta de tu casa Y te llevara Ya que alguien no puede protegerte Regresa a casa Ahora conmigo Tu padre ha enviado a tres hombres poderosos De la provincia de Jiangna Mucho más confiables Que ese alguien No me iré Me quedaré aquí Nuestro porta le dice Si tienes algo que decir Solo dilo Pero si obligas a hacer algo Que no quiere No me quedaré De brazos cruzados Este chico Es malvado Huele como si viniera De la muerte No hay necesidad De luchar contra él Se sienta No, Ruxue Como tu madre No te forzaré a nada Pero olvidaste Que tu cumpleaños Es en unos días Solo ven conmigo unos días Puedes volver aquí Cuando quieras Después de tu cumpleaños Tu abuela vendrá del extranjero Para estar contigo El día de tu cumpleaños Sabes bien Que ya es una persona mayor Y que su vida se acortará Cada día Y solo le queda un año ¿No quieres verla? ¿La abuela vendrá de verdad? Sí ¿Cómo podría mentirte? Y piensa ¿Cuántas veces me has mentido A lo largo de los años? Yechen Nuestro porta está bien Iré a tu cumpleaños Y te recogeré en persona Sí Es una promesa Tienes que venir entonces Si no Nunca te perdonaré No te preocupes Yo siempre cumplo mis promesas No te atrevas a engañarme Es una promesa Nuestro porta le responde con un sí Oh sí Casi lo olvido He hecho el plan de desarrollo Para el grupo Tian Shen Es mucho mejor Que el que hizo Ese tipo Shen Wei Wah Así que aprovechalo Nuestro porta lo recibe Y se ríe Ja 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 Bueno por supuesto Que tenía que ser mejor No por nada estaría pagando 10 mil yuanes por hora Vámonos Tenemos que irnos Tienes que prepararte O llegaremos tarde Adiós Y asegúrate de venir Sí No te preocupes Y al mirar que se va Piensa Ahora que la casa de Sunji Ya no es segura Es buena idea Que si Axel Ruxue Regrese a casa Además puedo ver Que ella se preocupa Por su abuela Pero lo más importante Tengo que limpiar Algunas cosas En los próximos días Y asegurarme De eliminar Cualquier amenaza De pronto comienzan A tocar la puerta Nuestro porta pregunta ¿Eres tú Ruxue? ¿Se te olvidó algo? Lo abre Ajá ¿Es usted señor Ye Chen? Así es Señor Ye Chen Un viejo vuelo Me pidió Que le diera esto Nuestro porta abre la carta ¿Qué podría hacer? Y la familia era Chen Yuan Li Como eliminaste A los miembros De mi familia Chen Tendrás que aceptar Luchar en la plataforma De arte de marciales Pasado mañana Y si no luchas ¿Cuántas veces más crees Que podrás defender A los que te rodean? Oh Así que Este Chen Yuan Li Es el anciano De la familia Chen Y fue el quien atacó Hacia Ruxue Bien Ahora me he ahorrado Las molestias De buscarte Tocan nuevamente la puerta ¿Quién es? Señor Ye ¿Hin Leng Yang? ¿Ha recibido una carta de desafío Para la plataforma De artes marciales? ¿Cómo lo supiste? ¿Se acaba de recibirla? Esta mujer está demasiado Bien informada La noticia de la pelea En las plataformas De artes marciales Se publicó hace mucho tiempo Todas las grandes potencias De Tian Chen Saben de esta batalla La plataforma De artes marciales Es un lugar Para que los antiguos Artistas De esta marciales Resuelvan sus disputas Por lo que aquellos Que suben allí Lucharán hasta la muerte Chen Yuan Li Obviamente quiere eliminarte En la plataforma Señor Ye Rechaza este desafío Mientras lo ignore Chen Yuan Li No se atreverá a tocarle Nuestro prota Me preocupa No encontrar a Chen Yuan Li Pero ya que se ha ofrecido A morir Lo eliminaré Señor Ye Ese Yen Chuan Li Ha entrado en el reino De la gran maestro Hace más de 10 años Es extremadamente poderoso Le dieron un arte marcial Extremadamente poderoso Así que se escondió En las montañas Wu Yi Por miedo de ser espiado Ni siquiera mi padre Se atrevería a meterse Con un hombre así No intentes persuadirme Asistiré al desafío De la plataforma De artes marciales Gracias por tu amabilidad Y preocupación Cierra la puerta Y ella se queda Pero papá Ye Lin Tian ¿Qué sucede? Maestro Chen Yuan Li Es muy fuerte Me temo que está Entre los 600 primeros Del ranking De gran maestro Necesita que envíe a alguien A eliminarlo No Yo puedo manejarlo Estoy preocupado Por lo que sucedió En el puerto Que por eso ¿Ya resolviste El asunto De los cuerpos? No quiero que eso Se haga más grande Y me cause problemas Ya nos hemos encargado De ese asunto Maestro Déjeme decirle Que Chen Bogo Ha aprendido Un arte marcial especial He oído Que es muy poderoso Así que no Puede confí Y nuestro puerto Cuelga la llamada Estoy convencido Te dije que puedo manejarlo Eres tan terco Comienzan a llamarlo nuevamente ¿Otra vez? Shou Sheng De Nuestro puerto Pasó un rato Y se enfada Por lo que le habían dicho Maldita Si uno tras otro Me llama sin parar ¿Acaso no tienen fin? Ye Lin Tian Shou Sheng De Baili Bin Shu Ren De Entiendo que todos me llamen Porque se enteraron De este asunto Pero que Ninguno confía en mí ¿Qué quieren decir Con que voy a morir Si peleo contra él Es demasiado exagerado ¿Acaso parezco tan débil? Le llama nuevamente Shen Wei Wah ¿Qué quieres aconsejarme De que no vaya Para que no muera? Te lo diré a ti también Nadie me hará cambiar de opinión Pase lo que pase Asistiré pasado mañana ¿A qué? Nuestro puerto al escuchar Oh sí Se me olvidaba Shen Wei Wah Y Sun Ji Aún no han tocado El mundo De las artes marciales antiguas Señor Ye Tenemos un gran problema En este momento La medicina que estamos Produciendo Es un poco especial Por lo que La oficina provincial De regulación De medicamentos Y alimentos No nos la ha aprobado Estamos bajo mucha presión Y necesitamos Que el señor Ye Nos ayude a encontrar Una salida De acuerdo Lo entiendo Esto es algo fácil De tratar Deberíamos de ser capaces Resolver esto De resolver esto Con la idea De la familia Shou Le llama nuevamente ¿Qué pasa? ¿Alguien está tratando De convencerme De nuevo De no morir Otra vez? Señor Ye Soy Jin Kim Por favor Venga conmigo A ver al jefe Lo estoy esperando En el coche Afuera de su casa Oh de acuerdo Piensa Aunque la familia Shou puede ayudarme De muchas maneras Su poder solo abarca La provincia de Jiangnan En cambio El comando El alma Del dragón Es una fuerza Especial nacional Por lo que es bueno Tener una buena relación Con ellos En alguna base militar En Jiangnan Siento haberme demorado Tanto tiempo Pero me había retrasado Unos días Por encargo especial Esto es algo especial Para ti Es nuestra tarjeta De acceso Solo espero que te comportes Y no cause ningún problema Cuando veas a mi jefe Ya sea por el bien Del grupo Jiangnan O por el tuyo propio Nuestro prota ¿Acaso crees Que soy un gilipo Que va por la vida Causando problemas? Eh... Si te soy sincero Si Pisa fuerte Señor Ye Chen Está aquí Bien Déjalo entrar Nuestro prota entra Ye Chen Un hombre que nació En Jiangnan En la provincia de Jiangnan Su padre fue Ye Tian Shen Y su madre Jiang Peirong Los tres murieron En la tragedia De la vida Yun Wu Hace 5 años Pero 5 años después Ye Chen regresó Entre los muertos Habiendo entrado En el reino De los grandes maestros Para vengar la muerte De la familia Chen Por consecuente Después eliminó A Yao Hing Wu Destruyendo a Cientos de personas De la familia King Y eliminando al hijo De Jiang Wu Nuestro prota Este hombre Es un artista marcial Y además muy fuerte Me da una sensación Muy peligrosa Solo los acontecimientos Recientes de tu historia Son suficientes Como para aplastar A otros durante Toda una vida Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad por saber Donde has estado En los últimos 5 años Ni siquiera puedo averiguarlo Con nuestro satélite Y tengo aún más curiosidad Por saber Cómo es que tuviste El valor de aceptar El desafío de Chen Yuan Li ¿Te gustaría un poco de té? ¿Eh? Nuestro prota lo sostiene Ja ja Solo dice Puras tonterías He lanzado esta taza de té Con tanta energía Que sería difícil Para un maestro ordinario Atraparla E incluso si lo consiguiera Probablemente Rompería la taza Pero este chico No solo pudo cogerla Sino que ni siquiera Dermó una sola gota de té Supongo que lo subestimé Mi nombre es Lei Shuwei Y he oído De Yin King Que quieres cooperar Con nuestra unidad Del comando El alma del dragón Dime ¿En qué quieres cooperar? Por supuesto Si quieres unirte a nosotros Puedo hacer muchas cosas por ti Unirme a ustedes De ninguna manera Estoy acostumbrado A ser un espíritu libre Actualmente Mi grupo Tian Shen Quiere fabricar ciertos medicamentos Pero debido a los trámites Burocráticos Me está resultando algo difícil Lidiar con esto Eso es fácil Puedo ocuparme de ello por ti Pero la cuestión es ¿Qué obtendremos a cambio? Nuestro prota Lo lanza y dice Hazlo Y te daré 200 de estos Y no acepto ninguna otra oferta O contraoferta Al mirarlo se asombra Patrones de píldora Es una píldora De muy alta calidad Y si puede donarnos 200 de ellas Eso significa que debe tener muchas Esta píldora es muy valiosa Debo esforzarme en conseguir más Para maximizar la ganancia 500 y resolveré tu problema Te dije que no aceptaría ninguna contraoferta Espera Detente 200 serán 200 Hay cambio de opinión Te haré 100 píldoras Si no me largo Tienes 5 segundos para aceptarlo Vale trato hecho Y piensa Este chico no deja ningún margen de error Muy bien Que Jin Kim venga a verme mañana Para recoger las píldoras Y además le daré Otra 100 Para que aquellos soldados Que resultaron heridos En su labor patriótico Hasta luego Chico a la puerta Este tipo pensé que era un tipo Al que solo le interesaba lucrar Pero ha dado las demás gratis No lo entiendo De pronto señor Por lo que sé de Ye Chen Definitivamente irá a la plataforma De artes marciales ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Prepare el avión Le pediré al líder Que apresure los documentos Lo antes posible Si Chen Yuanli Y Jianbogo Se atreven a eliminarlo Usaremos los documentos Para protegerlo Si Bien Ye Chen No me canso De este caldero De las 100 hierbas medicinales Con él 200 píldoras no serán ningún problema De pronto Xin comienza a sonar su celular Sunji Hey Ye Chen ¿Dónde has estado? Ya es tarde Y no has vuelto a casa ¿Y dónde está Roxue? ¿Por qué no la he visto en todo el día? Si a Roxue se fue a casa con su madre Y en cuanto a mí Compré una vía cerca Y me estoy quedando allí No seas ridículo El precio de una vía Por esta zona Es más cara Que tu empresa ¿De verdad? ¿Puedes permitírselo? Nuestro prota ¿Le escuchará eso? Si no me crees Te haré la dirección Y dejaré la puerta abierta Para que puedas entrar directamente Fung le cuelga Fung Veremos si es verdad O no Cuando llegue allí Diez minutos después Se dirige a nuestra prota Disculpe la molestia Pero soy amiga de Ye Chen Me mira a nuestro prota Oh Dios mío No estoy viendo cosas ¿Esto es verdaderamente real? Nuestro prota Sigue concentrado Haciendo las píldoras Salen Fung, fung, fung Lo guarda rápidamente en una bolsa Esto es bueno Con esto debería Devastar Ye Chen ¿Esta realmente es tu casa? Nuestro prota la agarra Esta puede ser nuestra casa Si quieres Ven conmigo Y echa un vistazo al interior Dios Es tan lujosa Y los muebles son de lo mejor Es como la casa de mis sueños Wow Una cama tan suave Y tan cómoda No me quiero levantar Si te gusta Puedo regalarte la casa Me encararé De todos los trámites mañana No, por supuesto que no Estás bromeando No, no me regales nada ¿Cómo para qué querría una casa tan grande como esta? ¿Qué haría con ella? Te debo mucho más que una casa Es por lo que pasó hace 5 años Solo hice lo que cualquier persona haría No tienes por qué regalarme algo A decir verdad Estoy enfadada contigo Porque compraste una casa tan bonita y tranquila Y no me había dicho nada No es bueno que vivas solo en una casa tan grande como esta Así que para ser justo me quedaré aquí también Ja, ja, ja Hay mucho espacio aquí Cuando Rock se vuelva Yo no tendré que compartir la cama con ella Bueno, está bien Siempre y cuando seas feliz Puedes hacer lo que quieras Se va ¿Eh? No está bien que solo te acerques a mí Porque quieres devolverme el favor Las cosas no se hacen así Al día siguiente Nuestro prota ya había hecho todas las píldoras Bueno, por fin está hecho Xiao Chen Mañana es el cumpleaños de Ruxue ¿Qué le vas a regalar? Y por cierto El desayuno está listo Ven a comer ¿No el cumpleaños de Xiao Ruxue Era pasado mañana? El desafío de arte y marciales es mañana Es increíble como los dos eventos se juntan Parece que ya han llegado Señor Ye He venido por las píldoras Nuestro prota le muestra rápidamente Y le dice Vale Es muy amable señor Ye Agradezco su amabilidad ¿Pero qué le parece Si lo invito a desayunar en la base? Allí podemos comer algo mejor ¿De qué comida estás hablando? Estas son las 200 píldoras que les prometí Todas están en esta bolsa ¿Las quieres o no? Ajá Rápidamente le agarra la bolsa Y dice Oh Dios mío ¿Cómo puede poner estas preciosas píldoras En una simple bolsa de plástico? Y si se contaminan Nuestro prota sacándose los mocos Rápido Trae el dispositivo de protección Aneuróbico del coche Pero capitán El dispositivo contiene Las muestras de sangre recogidas En la misión que acabamos de hacer Tírala Podemos recolectar La muestra de nuevo En otro momento Pero si las píldoras Llegan a estropearse ¿A quién buscaremos Para que nos hagan más? Sí capitán Nuestro prota le responde Mis píldoras no son tan frágiles No necesitan un ambiente neuróbico La bolsa de plástico Es lo suficientemente buena Así que si algo como Lo que crees que pasará Llegar a suceder Será problema para ustedes Entonces es un alivio Por cierto señor Ye Mi jefe me dijo Que le dijera Que no importa Lo que Chen Yuanling O Jiang Bo Go Haga mañana Actuaremos si es necesario Oh gracias Casa de té De Jiang Chen Shh Yuan Jin Fu No importa cuántas veces lo vea Siempre infunde miedo En mi corazón Está entre los 400 mejores De la lista de gran maestro Aunque haya entrenado duro Durante años Aún no estoy Ni cerca de él Durante los últimos 10 años Yuan Jin Fu Ha estado activo En la provincia de Jiangnan Acumulando una fortuna Y también es el vicepresidente La asociación de artes marciales De Jiangnan Una asociación provisional De artes marciales Donde hay muchos maestros Que ni siquiera pueden entrar Vine aquí porque Ustedes dos maestros Me invitaron Pero no creo que Solo haya sido Para tomar el té ¿Me equivoco? No somos dignos De ser llamados maestros Delante del maestro Yuan Solo somos unos junior Esta es nuestra muestra De gratitud hacia usted Esta cosa tiene un fuerte efecto En el fortalecimiento De un reino De un artista marcial Estoy seguro Que le será De mucha ayuda Mmm El quincec milenario Buscador de espíritus Que regalo tan generoso Este es algo un poco caro No No fue para nada caro Este es algo que se merece Jeje Eres muy bueno Así practica duro Durante Otros dos años más Podrás intentar postularte Para unirte a la asociación De artes marciales De Jiangnan Gracias maestro Yuan Maestro Yuan Mañana el maestro Chen Luchará contra Un junior llamado Ye Chen En la plataforma De artes marciales Es solo un junior ¿Qué pasa? ¿No tienes confianza? No No es eso Es solo que Aunque ese chico No es muy fuerte Consiguió un frasco De píldoras prohibidas En la subasta Del otro día Y al ingerirla Su fuerza aumentó Drásticamente Mi temor es que Durante nuestra pelea Termine usando Una de estas píldoras prohibidas Para ganar Se levanta fuerte Y dice ¿Cómo se atreve? Si te llegara a vencer Usando alguna píldora prohibida Haré que se arrodille Ante ti Y te agradezca Su muerte Pero maestro Yuan Ese Ye Chen Tuvo la audacia De amenazar Al gran maestro Chen Diciendo Que lo eliminaría En la plataforma De los artes marciales E incluso se jactó De que aún así Usted estuviera allí No sería capaz De detenerlo Está bien Está bien No eche más leña al fuego Por lo que veo Le tiene un odio A muerte Ese chico eliminó A mi hijo Y a mi nieto Y dejó a mi familia Sin descendencia Y eso es algo Que no olvidaré Me vengaré Cueste lo que cueste No solo es por eso Él tiene una personalidad Tan violenta Y compulsiva Que no le importa Eliminar a cualquier persona Sin pestañear Robó el caldero De hierbas Que quería comprar A mi hijo E incluso Lo eliminó brutalmente Por lo que me dijeron Ese hombre es una escoria En el mundo De artes marciales Antiguas ¿Cómo se atreve A eliminar A los hijos De dos grandes maestros? Ese Ye Chen Está fuera de control No se preocupe Me encargaré De él mañana Incluso si el mismísimo Emperador celestial Viniera No podrá salvarlo Gracias maestro Yuan Maestro Yuan Hay una cosa más En la que necesito Su ayuda Pase Aparecen Hola maestro Yuan Las tres son estudiantes De la universidad Y todavía son jóvenes Siempre lo han admirado Y le gustaría discutir Algunos movimientos Con usted En su habitación Espero que pueda ayudarlas Dándole algunos consejos Oh Esto Ja 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 Las estudiantes universitarias De hoy en día Están tan ansiosas Por aprender Supongo que como su mayor Debería encargarme De enseñarles bien Especialmente Esa chica alta De ahí A decir verdad Cada vez se vuelve Mucho más interesante Este hermoso mangua Para el día de mañana Vamos a traer la parte 9 Si que si Y para pasado Creo que ya no hay más capítulos Vamos a traer otro mangua Que teníamos pasado Y vamos a continuarlo Dicho eso Muchas gracias por todo su apoyo Gente Si tu eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que te notifique Cada vez que yo subo un video Ahora si me despido Hasta mañana Chau chau